Cada proceso de clasificación a un mundial tiene un duelo de máxima presión para México. El de Gerardo Martino ha llegado y en el peor momento para el Tata, en el que están pidiendo su salida. México se jugará su boleto a Qatar 2022 frente a Panamá. Si bien aún quedan tres juegos más por disputar, el perder o ganar contra los canaleros significará muchas cosas. Aquí te planteamos ambos panoramas. Si el tri le gana a Panamá, tendría casi resuelto su boleto. Se pondría cuatro puntos de la Marea Roja con nueve puntos por disputar. Además, México se medirá en la última fecha Honduras y El Salvador, conjuntos que están prácticamente eliminados. Un triunfo sobre ellos significaría estar en Qatar. A esto, si Panamá llegara a empatar con el tri en puntos, este color tiene a favor la diferencia de goles. Entonces, tendría cuatro más que los panameños, por lo que se ve complicado que caiga la repesca. Ahora, ¿qué pasa si Panamá saca una histórica victoria frente a México en el Azteca? Primero, el tri que haría el repechaje. Los canaleros irían dos puntos arriba de ellos con nueve unidades por disputar. Si bien ya mencionamos que Martino se mediría en la última jornada a dos conjuntos eliminados, sabemos que estos, con tal de hacerle la maldad, le jugarían a muerte al tri. Y bien, el peor panorama del tri sería que pierdan contra Panamá y que Costa Rica le gana a Jamaica. Con esto, hasta el boleto del repechaje se pondría en peligro. Los ticos se acercarían a dos puntos del tri. En esta situación podría entrar el ya clásico entrenador Bomberazo, que su misión será ganar los últimos tres duelos de la octagonal contra Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Ya suenan nombres. Javier Aguirre, Ignacio Mbriz, Miguel Herrera y hasta Andrés Ligini. Ojalá que el tri no tenga que llegar a esto.